Saludamos a toda la gente de Pozo del Blanco, que vivió San José, San Pablo y a toda la gente de Garza, Departamento Sarmiento. Una lluvia arrasa a mi rancho y su cimiento, se le mojó el cantil también en el catre del viento. Culpa de las cucuchas y de los bravos hormigueros, está goteando mi rancho, ellos hicieron los agujeros. Justo ahora que estoy solo y premiado de soledades, esto parece un castigo bien cargado de maldades. Se han mojado las caronas, las cobijas y los agujeros, tendré que dormir parado junto a los gondes paleros. Ahora que me encuentro solo y hace un perro mi pajada, sigue goteando mi rancho mío y no me queda nada. También saludamos a la gente de Cazadores, Añatusa y todo Canal Melero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!